Y bueno mi gente, aquí lo tenemos, ¿verdad? Como yo siempre digo, aquí en Supercars Puerto Rico somos bien fanáticos de la marca BMW Y me han preguntado muchas veces, ¿cuál es mi BMW favorito? Esa es la respuesta y es la única respuesta que existe El E46 M3, ¿verdad? Gracias a un buen amigo que lo está vendiendo, este carro tristemente está en venta Tristemente no puedo pagarlo ahora mismo Y estoy diciéndole al dueño que no lo venda, pero bueno Ya se lo ha disfrutado y dijo, no, vamos a darle la oportunidad a otra persona Así que si les interesa en cualquier momento del video, pues Está a la venta, yo lo estoy sufriendo Este, nada, vamos a empezar ¿Qué es el E46 M3? Cuando salió esta caja de M, ¿verdad? M3 salió hace mucho tiempo, la primera generación siendo el E30 Que era un carro de cuatro cilindros con white body bien brutal, bien agresivo Que le hicieron más para poder competir contra Mercedes en DTM Y le ganaron a Mercedes dos años corrido con ese carro Este, luego del E30 viene la caja E36 Que era el primero que vino con seis cilindros en línea aspirado En Europa tenía un poquito más power que acá en Estados Unidos Pero nada, cuando consigamos uno para grabar, pues hablamos de eso Ese carro, la gente se quejó que no era igual de agresivo que el E30 El E30 tenía los cachetes bien anchos El E36, pues físicamente era bien parecido al 328 de ese tiempo Después del E36, la gente se quejó, gustó, el carro gusta bien brutal Estoy loco por grabar uno, están espectaculares Pero después de ahí viene el BMW de mi sueño El M46 M3 Entonces se me va a preguntar, pero ¿por qué tú eres tan fan de este carro? Need for Speed ¿Sabes? Y cuando este carro salía en su color gris Con las líneas azules Con el White Body, el Spoiler La única diferencia es que era un GTR, que era V8 Pero con todo y eso En la caja, ¿sabes? El efecto que tiene el R34 Skyline en muchas personas Este carro lo tiene en mí Cuando abro aquí Vamos a ver que este en específico Está algo modificado, ¿verdad? Ellos traían un 3 litros, 6 cilindros en línea Que producía alrededor de 333, 335 caballos de fuerza Pues en este, como pueden ver, ¿verdad? En pantalla Tenemos los intakes en carbon Tenemos varias modificaciones Que les voy a poner en pantalla para que vean Porque ahora mismo las tengo en la lista en el celular Pero no las tengo en notes Tengo que buscarlo por el chat de Whatsapp Y no voy a hacer eso ahora Este Pues tiene varias modificaciones Y el dueño estima que está más cerca de los 400 caballos de fuerza a la goma Varias de esas modificaciones incluyen la tubería Los headers El intake Programación, ¿verdad? Tiene un short shifter Porque este es 6 cambios manual Este Y qué más Oye, este motor, ¿cómo funciona? Él va a tener un sistema ITV, ¿verdad? Vanos Que esto es básicamente un dual overhead cam shaft ¿Verdad? El doble palo Con lo que ellos le dicen El Vanos System Que lo quiero que lo piensen Como un VTEC o un VVTI Si él, dependiendo de la revolución que tú estés Él abre, cierra Lo que pasa es que a diferencia del VTEC y el VVTI Que eran una mecánica No voy a decir sencilla Pero Menos complicada que esta Porque esto es BMW Los ingenieros alemanes les gusta complicarse la vida Y eso fue exactamente lo que hicieron con este carro Cuando salió para el 2000 Él estuvo en producción como desde el 2000 hasta el 2005, 2006 Este Que fueron los últimos años que vinieron Cuando salió La gente le tenía miedo Era como que Diablo Que hay que hacerle los bearings Hay que hacerle el Vanos ¿Verdad? Hay que hacerle otras cositas Que empiezan a dar problemas de ellos Pero Ya hoy en día Como hay tantos Entiendo que ellos hicieron como 80 y pico de mil O ciento y pico de mil de estos carros Un número exacto lo pondré en pantalla también Hay tantos Que hay tantas piezas disponibles Y ya La mayoría de la gente sabe trabajarlo Que este tiene ciento y pico de mil millas Y lo hay con 300, 400 mil millas por ahí Y salen exageradamente buenos ¿Verdad? Vamos a cerrar aquí Entonces vamos a seguir Porque como mencioné El E36 sacrificó el White Body E46 Lo traen de nuevo Miren aquí como Es mucho más ancho Con un E46 regular Este estilo M Este También Este era el estilo de aro Que él traía de fábrica Pero Ellos le pusieron unos frenos de stop tech A este La suspensión está de fábrica Pero los frenos son stop tech Y para poder ponerle esos frenos Para que frene mejor Pues Le tuvieron que ponerle un aro Una pulgada más grande Así que esto es un aro 19 como tal Con una goma 245-35 Este Ahora mismo estoy usando una Continental Extreme Contact Que es tremenda goma Este Y es 245 al frente Veremos atrás ahora Cuando pasemos para allá Pero si el aro Es el estilo M Son M originales Pero en vez de 18 Son 19 También otra manera De identificar los M3 Tenemos esta rayita aquí de M3 Antes de seguir Se me olvidó mencionar Que este tiene ¿Verdad? El lip este De AC Schnitzer Con estas entradas Estos ductos Son para el enfriamiento De los frenos Tiene como un Un boquete por ahí Este Voy a tratar de grabarlo A ver si sale Cabe mencionar Que para este tiempo Los M3 En E46 Todos eran dos puertas El E46 M3 Cuatro puertas No existe Este Todos eran dos puertas Y pues Bueno está cerrado En este lado Diantre Que clase de blooper Nada pues Como pueden ver ¿Verdad? Es dos puertas aquí Este tiene sunroof como tal Entonces venimos Para la parte de atrás Que es verdad La goma de atrás Perdón Que vamos a ver Que es la misma goma del frente Pero entonces el Sizer 265 aquí atrás ¿Verdad? Pues ellos son tracción trasera Así que necesitan una goma más ancha atrás Para poner ese pavor al piso Luego acá en la parte posterior como tal Tenemos el emblema de M3 Este es el lip spoiler Doble salida ¿Verdad? La doble salida es bien importante En los modelos M Todos tienen esto Y este pues como mencioné Tiene una tubería Bored ahí Y atrás Que uno puede apreciar entonces Esos cachetes del white body Así que nada Vamos para el interior Para luego sacarle un test drive Gracias al dueño Quien lo tiene a la venta Vamos allá En el interior del E46 M3 Muchos van a argumentar Que este era como que La mejor era de BMW ¿Verdad? Y estos interiores Dentro de Aguantan mucho Y en especial en los calores de Puerto Rico Que no están hechos para nada Para esto ¿Verdad? Este tiene el interior Este es como un color terracota Brown Tirando para rojo Es un color bien raro Es casi anaranjado Aquí adentro ¿Verdad? En cuero obviamente Con los asientos son Electrónicos Vamos a ver que ellos Le pusieron algunos detallitos En carbon En el dash Ahí en el medio La palanca de emergencia Es una palanca como tal ¿Verdad? No es electrónica El shifter ¿Verdad? Esto es un short shifter Que ya mismo vamos a estar hablando De él durante el test drive Tenemos las revoluciones ¿Verdad? El cluster allá Con lo de la gasolina A mano izquierda Millaje a mano izquierda Luego las revoluciones Él llega hasta 8200 de fábrica Este Y el full power Lo da como a 6900 7000 revoluciones Y luego la temperatura Al otro lado Obviamente este es estándar Así que vamos a ver Tres pedales El radio ¿Verdad? De estos tiempos Con todos los botones Tiene sport mode Para que entonces Sea mucho más responsive El carro Con el tuneo que tiene este El dueño me dijo No lo quites de sport mode Honestamente Como que usalo en sport Porque va a coger mucho mejor Por el tipo de programación Que tiene y todas esas cosas Y yo mira que problema Este Y también cabe mencionar Que este también tiene Los asientos que calientan En un carro Entiendo que este era 2004 Este 2003 o 2004 Debe decirlo por aquí Sí 2004 Este Y nada Vamos a ponerle la GoPro Entonces Y ver como se comporta El E46 M3 Estándar en la calle Vamos allá Y bueno Ahora estamos aquí En el E46 M3 Este Antes de hablar Cómo se siente Y todo eso Quiero traerlo Más para atrás Porque Literal Los seguidores Que me siguen Desde un principio Saben que yo grabé Un carro de estos Porque mi primer review Fue un E46 M3 Automático Y entonces Hoy Es la primera vez Que estoy grabando Uno estándar Y desde ese momento Que yo probé ese carro Yo creo que fue como que La nostalgia De que era el carro De Need for Speed Y todas esas cosas Que Dije Diantre No solamente del carro De Need for Speed Sino que es el primer video Que yo He grabado en mi vida Fue este carro Y cuando me ofrecieron este Que es Este Estándar Yo dije Ya quiero grabarlo Sabes De verdad Eso no No puedo perder la oportunidad Y aquí estamos ¿Verdad? Oye Que lindo se siente el carro El guía Pesa un poquito Pero una vez lo estás cogiendo El guía se suelta Un montón ¿Verdad? Entonces ahí miren el sonido ¿Verdad? Con los ITVs y todas esas cosas Cuando él abre Entonces él tiene Al ser aspirado Todo se siente Tan bien Es bien lineal El power ¿Verdad? El power mientras te lo va dando Es sumamente lineal Y los pedales Están bien pegados Uno del otro Este Aparte de eso El cloche es bien suave Y no tiene el cloche clásico De BMW Que es este cloche Que no tiene absolutamente nada Y de la nada abajo Se va completo Y después tienes que jugar Tú más o menos Y como a mitad de la nada Te explota el pie para atrás ¿Verdad? Que es un cloche Como si fuera un sprint Pues no tiene un cloche así ¿Verdad? Es un cloche pues regular Simplemente le da Y cuando va saliendo Tiene una acción Bien lineal ¿Sabes? Bien fácil de operar Y este con el short shifter Pues también Los cambios entran Bien puestecito Súper fácil Así que dentro de él Es un carro Bien easy to drive De este carro Tú sientes que estás guiando Un carro de carrera Literalmente ¿Sabes? Aquí adentro todo le suena Este ¿Verdad? Tienes la suspensión Bastante fuerte Lo que es el acelerador Es bien nervioso ¿Sabes? Él está respondiendo Desde bien arriba Claro está Este carro está modificado ¿Verdad? Así que no puedo compararlo bien Con lo que viene siendo Uno stock Pero sí Puedo decir que Oye Él responde así Y volvemos Son 300 y pico caballos No tenemos un número exacto El motor debe estar ya En los 400 ¿Verdad? Por las modificaciones Y todo eso Este que a eso A la goma Tienen que ser 300 algo Este De fábrica ellos 333 Algunos sitios dicen 333 Otros dicen 338 Este Pero para que tengan una idea Cuando salió este carro En el 2000 El Mustang GT ¿Verdad? El V8 Tenía No llegaba a 300 caballos Tenía 280 y pico 270 y pico de caballo Así que Este carrito familiar Cuatro asientos Dos puertas Chiquitito alemán Tenía más power De un motor más pequeño Que un Mustang ¿Sabes? Este carro cuando salió Era Aperdido ¿Verdad? Como que los M3 Siempre fueron como que El benchmark De todo Esto de aquí Así que nada Aquí tuvimos ¿Verdad? El E46 M3 Gracias a Alberto Arroyo Este Él es el dueño Del carro como tal Le puedo poner El número de teléfono Aquí ¿Verdad? Por si les interesa Él pide alrededor De 24.900 dólares Por este carro Están en eso Y algunos están en más ¿Cuándo fue que vimos El azul? ¿Cuándo fue que se vendió Ese? ¿Ochentipico? ¿Nunventipico mil pesos? Ya se han vendido En 100 mil pesos Ya algunos en 100 mil pesos ¿Sabes? Como que Obviamente Los que valen 100 mil pesos Están en una pieza Con 50 millas corridas Pero Dentro de Si tienes todos Los mantenimientos como este Tienes todas las cosas Ready como este Compras este Con 106 mil millas Uno No vas a perder El chavo Porque ellos siguen subiendo Y siguen subiendo Y dos Te lo puedes disfrutar Porque no vas a estar En las de Ay no 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 Es que no le No lo puedo correr Porque es que tiene 30 millas Y si lo saco A echarle gasolina Sube a 31 Uy No Vete Toma Llévatelo Disfrutatelo Porque para eso Él sabe Quiero uno Para ir a la pista Para Salina O sea todos los días Si se puede usar Pero en Salina Ay bendito Este cajo tiene que ser Perfección Así que nada Gracias a Alberto Arredo Por la oportunidad Y nos vemos en el próximo Tuyense Y este video fue traído Ustedes por la gente De LTH Puerto Rico Donde vas a conseguir Las mejores baterías Para tu vehículo personal De trabajo O hasta motora ¿Verdad? Tienen la tecnología Power Frame Para mayor potencia Y mayor durabilidad En estas baterías Y puedes conseguir La tuya en el dealer Más cercano Como yo estoy aquí En Boulevard Garage En Ponce Pero si tienen duda En donde están Todos los concesionarios Que tienen estas baterías Autorizadas Pueden entrar a ESBPR.com O llamar a este número Que va a salir en pantalla Para toda la información Sobre estas baterías Así que gracias a LTH Puerto Rico Por respaldar la página este mes Nos vemos en el próximo Y este video fue traído Ustedes también Por nuestros amigos De Móvil ¿Verdad? La mejor gasolina En todo Puerto Rico Es la que yo uso En mis carros Desde que llegaron A Puerto Rico Honestamente ¿Verdad? Vamos a ver dos fórmulas 87 octanos En la Synergy Extra Y 93 octanos Para la Synergy Supreme Plus Así que gracias a Móvil Por apoyar en la página Todo este tiempo Apóyanlos a ellos Cuéntenme cuál ha sido Su experiencia Con esta gasolina Y nos vemos en el próximo Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors ¿Verdad? Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado De sus carros Ya sea jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario 360 Gracias a ellos Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría Del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo de carros Así que si tienes un dealer Eres un vendedor O algo Y quieres una plataforma Online bien buena Inventario 360 Es la gente Que te puede ayudar En eso